Un nuevo año es el comienzo de nuevos momentos e historias, por eso renueva y mejora tu hogar, visita Mercantil García y para que la cuesta de enero no te afecte, aprovecha nuestro sistema de separado hasta por 5 meses, ven y conoce nuestros increíbles precios en madera, línea blanca, electrónica, salas y más, precio y calidad en Mercantil García lo encontrarás, te esperamos en Juárez Esquina con Amado Nervo, Colonia Villegas y Avenida Álamo en Prohabilión.